Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a hacer una cesta con dulces que les puede servir para regalar en el día de la madre, en el día de los enamorados o en cualquier ocasión que les parezca. Para poder hacer este cesto con dulces vamos a necesitar papel decorativo, tijeras, pegamento en barra, washi tape, perforadora, engrapadora, cuatro broches mariposa y los patrones. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Para bajar el patrón pueden encontrar un enlace abajo en la descripción del video. Para comenzar vamos a pasar el patrón al papel decorativo en la parte de atrás. Luego vamos a recortar por las líneas enteras, de esta manera. Y vamos a doblar en las líneas punteadas. Una vez hecho esto, de ambos lados, vamos a tomar las tiras de los costados, las últimas, y las vamos a unir entre sí, que la unión quede derecha. Y atrás de las mismas vamos a unir el resto. Lo vamos a cerrar con la engrapadora. Luego el triángulo, dobrando hacia arriba, va a cubrir todas estas junturas. Por supuesto hacemos lo mismo con el otro lado. Una vez hecho esto, con los dos círculos que teníamos también en el patrón, vamos a recortarlos, vamos a colocarles pegamento, y los vamos a adherir cubriendo la unión del triángulo con las tiras. Luego podemos decorar el borde con washi tape. Lo doblamos hacia adentro, y vamos a terminar todo el recorrido. Ahora vamos a decorar las cintas que van a ser las manijitas. En este caso también lo voy a hacer con washi tape, doblando hacia la parte de atrás o a la parte interna, los restos del washi tape. Hacemos lo mismo en todos los lados. Y luego en los extremos, vamos a agujerear de esta manera. Y también vamos a hacer un par de agujeritos en la cajita. Ahora solo nos quedaría unir las tiras a la cajita con el broche mariposa. Lo vamos a hacer de lado a lado. Y ahora para el toque final solo nos queda llenar la canastita con un montón de dulces. Espero que les haya gustado y no se pierdan el próximo tutorial. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal.